Lo primero es manifestar que es un honor para este consejero y para su equipo comparecer ante esta comisión para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar en esta décima legislatura en los ámbitos complejos y numerosos de actuación de esta Consejería Fomento y Medio Ambiente. Unas políticas absolutamente apegadas al territorio, unas políticas que desde luego tienen un papel fundamental en esos objetivos y prioridades que ha marcado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, en su discurso de investidura. Que tiene su base en ese pacto político del Grupo Partido Popular y Ciudadanos y que sin duda ninguna van a ser esenciales para el crecimiento económico de nuestra comunidad, para el empleo, para la calidad de los servicios públicos y la igualdad en el acceso a servicios públicos, para el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación, que es ese gran reto que todos tenemos en esta comunidad. En primer lugar, quiero poner en manifiesto mi compromiso personal y el de todo mi equipo para trabajar durante esta legislatura a disposición de todas las procuradoras y todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León. Tiene que ser y es una legislatura de diálogo, de consenso, de búsqueda de acuerdos y que desde luego las puertas abiertas de mi consejería, de todo su personal, su equipo directivo, para conseguir entre todos y cada uno en su misión lo que los ciudadanos de Castilla y León esperan de nosotros. Un equipo reforzado con una viceconsejería de infraestructuras y emergencias nueva y que son mujeres y hombres con una gran renovación en sus titularidades que están a disposición de todas y de todos los procuradores de Castilla y León y para el mejor cumplimiento de los fines mutuos que nos han encargado los ciudadanos. Y ya sin más, avisando que no va a ser una intervención corta, porque lógicamente es una consejería con siete direcciones generales, por lo tanto, siete líneas de actuación complejas y que siempre reivindico que a lo mejor tendría que tener dos sesiones más que una, voy a comenzar por el orden que tienen las direcciones generales conforme a la estructura de la consejería. Empezando con la responsabilidad de vivienda, arquitectura y urbanismo, en este ámbito tan importante hay tres grandes áreas, vivienda social, rehabilitación y regeneración urbana y urbanismo y territorio. En el primer caso, vivienda social, en esta área tenemos dos marcos. Un marco que es el convenio para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, firmado en el año 2018, y los acuerdos del Consejo del Diálogo Social, que ya están firmados en materia de vivienda y que puedan firmarse en este periodo. Marcarán los objetivos, unos objetivos que fundamentalmente y con carácter general es facilitar y hacer efectivo el real derecho de un acceso a una vivienda por parte de todos los ciudadanos de Castilla y León, una vivienda adecuada y digna. Estamos hablando de profundizar en aquellas políticas de tinte social para que los que más necesitan, los que menos tienen, puedan tener acceso a esa vivienda. Esas medidas sociales a favor de aquellos que, por distintas razones, razones económicas, razones personales, en menor nivel de ingresos, situaciones de vulnerabilidad o de peligro de vulnerabilidad, encuentran dificultades y van a tener a la Junta de Castilla y León a su lado. En este sentido, esbozo cinco líneas maestras y básicas. Cinco líneas de actuación. La primera va a ser la reforma completa de la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León. Una reforma que tratará de potenciar la rehabilitación y el alquiler como puntos básicos de la política de vivienda, que regulará los canales adecuados para poder identificar adecuadamente las personas necesitadas y poder acceder a estas personas a nuestras ayudas públicas. Desde luego, configurará el parque público de alquiler social como un servicio público, lo regulará y ampliaremos ese parque público hasta las tres mil viviendas, tal como se ha comprometido en el programa de Gobierno, viviendas de la Junta de Castilla y León, de otras entidades e instituciones y con convenios de colaboración con ayuntamientos y diputaciones. En tercer lugar, por tanto, en primer lugar, modificación de la vivienda. En segundo lugar, parque público de alquiler social. En tercer lugar, mantendremos ese importante paquete de subvenciones al alquiler de vivienda. Esas ayudas de hasta la mitad de la renta anual que se ponen a disposición de aquellas personas que más necesidades tienen, de las más vulnerables, y que las tres últimas convocatorias han permitido ayudar a todos los que lo han solicitado y han cumplido y justificado los requisitos. También colaboraremos en cuanto lugar con las diputaciones provinciales para el nuevo programa que vamos a poner en marcha, conforme a nuestro programa de Gobierno, de alquiler para jóvenes. Un alquiler en el medio rural que facilite ese acceso y que ayude a fijar y a mantener población. Y también en el marco de los acuerdos del diálogo social donde así se ha establecido. Y como quinta línea de actuación, con los servicios sociales, con los ayuntamientos, con entidades de carácter social, ponemos en marcha ese protocolo de erradicación del chabolismo. Un protocolo importante que va a permitir identificar cuáles son esos focos o núcleos chabolistas, evaluar la situación de vulnerabilidad de quienes allí habitan, habilitar nuevas viviendas, traslado de esos residentes y, bueno, cometimiento de situación social, destrucción de esas chabolas, y luego un seguimiento para ver si es efectiva su plena integración. Por tanto, este es el primer paquete de medidas de la política de vivienda. La segunda es la de rehabilitación y regeneración urbana. También tiene el mismo marco, el marco del Plan Estatal de Vivienda, los acuerdos del diálogo social, y es una política en clave de sostenibilidad, en clave de eficiencia energética, en clave de aumento de la calidad de vida de nuestras personas y, especialmente, actuar en las zonas más vulnerables, más degradadas, para evitar escalones de calidad en nuestras ciudades y en nuestras poblaciones. Y para ello esbozo seis líneas de actuación de forma muy sintética. Primero, desarrollaremos esa estrategia de regeneración urbana de Castilla y León que se aprobó en la legislatura pasada, que es un marco idóneo de las políticas públicas y también de la actividad privada en materia de rehabilitación. En segundo lugar, ejecutaremos las áreas de la regeneración urbana en las que estamos trabajando. Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Astudillo, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Menina de Río Seco y Benavente. Estamos hablando de áreas en las que cohesionaremos socialmente esas ciudades, esas poblaciones, integraremos social y urbanamente las zonas, en muchos casos, degradadas, vulneradas y en peligro de descohesión social. En tercer lugar, convocaremos subvenciones para ayudas a las comunidades de vecinos para que aborden proyectos de rehabilitación edificatoria, para mejorar su accesibilidad, para mejorar la eficiencia energética y, desde luego, para mejorar ese parque inmobiliario que tenemos en Castilla y León y mejorar también la calidad de vida de nuestros ciudadanos, para que sea más segura, para que sea más confortable, para que sea más sostenible. En cuarto lugar, impulsaremos el programa Rehabitare, un programa humilde, pero que ha dado unos grandes resultados, donde recogemos viviendas, titularidad de los ayuntamientos y de otras instituciones y las rehabilitamos para entregarlas en el parque público a un uso social. Estamos hablando de que ponemos en valor el patrimonio edificado, luchamos contra la despoblación, damos vivienda a quien lo necesita y también, de alguna manera, reactivamos la actividad económica a las empresas locales. En quinto lugar, potenciaremos el programa de fomento de la construcción sostenible con socios, con entidades que nos permiten profundizar en la investigación, la formación y la innovación en materia de construcción, para una construcción inteligente, sostenible e innovadora, que son las exigencias del mercado y que fomentará la competitividad de nuestras empresas del sector. Y en último y sexto lugar, en este segundo paquete de medidas, fomentaremos la inspección técnica de edificios. Es imprescindible, es la clave de la cultura de la rehabilitación y, por tanto, clave de la seguridad y la garantía de nuestros edificios y de la revalorización también para sus propietarios. Por tanto, actualizaremos la normativa, mejoraremos la tecnología, crearemos un registro unificado y potenciaremos ese foro ITE donde ya están las Administraciones locales y ayudaremos a los pequeños y mediados municipios en el desarrollo de un programa para la recogida de estos informes. Y, en tercer lugar, como tercer y último paquete de esta Dirección General y esta responsabilidad de vivienda, arquitectura y urbanismo, procederemos a medidas en urbanismo y territorio. Siete medidas, muy rápidas. En materia de urbanismo, reformaremos y actualizaremos su marco normativo para incluir, introducir las nuevas agendas urbanas que se han aprobado a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel también del propio Estado español y de la Junta y de la Ambo de Castilla y León. El papel de las ciudades es muy importante en la asociación global y, por tanto, tendremos ese perfil en la normativa. En segundo lugar, tenemos que aumentar la seguridad jurídica en materia urbanística y revisaremos, por tanto, las normas sobre equipamientos comerciales, las instrucciones técnicas de planeamiento y los informes sectoriales y aprobaremos unas instrucciones técnicas en materia de implantación de la administración electrónica en el urbanismo y para la ordenación de los asentamientos irregulares. En tercer lugar, en el marco de las estrategias capitales y transversales, que es la estrategia de cambio climático y de eficiencia energética de la que hablaremos, impulsaremos y fomentaremos las redes de calor alimentadas con biomasa para lograr esas ciudades low-carbon cities, que es el futuro de la sostenibilidad en la lucha contra el cambio climático. En cuarto lugar, en coordinación con la Administración local, impulsaremos una estrategia para promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte que tiene que ser más habitual en nuestro territorio. En quinto lugar, en colaboración también con las diputaciones, completaremos esa revisión de las nueve grupos de normas provinciales de planeamiento urbanístico. Para esos pequeños municipios de menos de 500 habitantes que no tenían unas normas, que no tenían capacidad para elaborarlas y que hemos puesto en marcha un plan colaborativo con las diputaciones para hacerlas efectivas y se consolidarán todas en esta legislatura. En séptimo lugar, colaboraremos con la Administración central y local en la planificación de nuevas áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ya tenemos en ejecución muchas de ellas, ochenta y tantas hemos hecho en estos años y colaboraremos con las Administraciones locales para continuar en esa línea. Y en séptimo lugar, importante, la transparencia administrativa y la accesibilidad de la información. El territorio tiene que estar a disposición de los ciudadanos. Las ciudades, las construcciones y las viviendas tienen que ser transparentes en cuanto a la información para los ciudadanos. Y así haremos cuatro medidas. Primero, elaboraremos un nomenclato de Castilla y León para recoger la herencia cultural de los topónimos de Castilla y León. Cumpliremos los compromisos con el Instituto Geográfico Nacional en la producción, actualización e intercambio de información. En tercer lugar, consolidaremos la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, que se integra en la red de infraestructuras de datos europeos con un portal cartográfico a disposición de Administraciones, de ciudadanos y de las empresas. Y, por último, potenciaremos el SIUCIL, ese sistema de información urbanística muy importante para todos los ciudadanos y para las distintas organizaciones y entidades que da acceso a cuál es el planeamiento vigente en cada lugar, cuál es la información pública que se ha lanzado de un determinado lugar, el visor cartográfico a disposición de toda la ciudadanía. En definitiva, como ven, tres áreas de trabajo muy importantes, muy apegadas al territorio y que la nueva directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo Álvarez, gestionará a disposición siempre de todos ustedes. Carreteras e infraestructuras. Segunda de las áreas de trabajo y de las direcciones generales que va a desarrollar el nuevo director general, Jesús Félix Puerta García. En coordinación, todas ellas, estas y las que diré, las cinco primeras, con el nuevo viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, José Luis San Merino. En esta materia vamos a distinguir dos áreas, área de carreteras y área del ciclo del agua. Las carreteras tienen que dar respuesta a las necesidades de movilidad, tienen que cumplir esa función social, económica y de vertebración territorial y, desde luego, con objetividad y eligiendo los objetivos de forma absolutamente objetiva, atendiendo a la necesidad real técnica de la movilidad. El bloque de actuaciones prioritarias es el marco en el que esto se va a mover sobre la base del plan de carreteras de Castilla y León. Un bloque ordenado por esos criterios objetivos que ha permitido actuar en más de 1.300 kilómetros en esta legislatura pasada, con una licitación de cerca de 340 millones de euros y que va a continuar, por lo tanto, no solo permitiendo la conservación y mantenimiento de nuestras carreteras en las situaciones de invernalidad y condiciones meteorológicas adversas, sino reforzar esas carreteras para su mejora, mejorar y acudir a variantes de población allí donde son más necesarias y a otros proyectos de infraestructuras en atención a las disponibilidades presupuestarias con las que contemos. Todo ello, lógicamente, con la atención de las autovías de titularidad autonómica, la Camino de Santiago-León Burgos y la de Pinares-Valladolid-Segovia. Y seguiremos demandando y colaborando con el Estado, con el Gobierno de España, en la ejecución de las autovías y de las líneas de ferrocarril de interés para Castilla y León, una red de ferrocarril en la que haremos especial hincapié en el ferrocarril convencional. Por supuesto que reivindicaremos los Aves a Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, la llegada del AVE, por fin, a Burgos, pero estamos especialmente interesados en el ferrocarril convencional, en la modernización del ferrocarril de mercancías para el eje atlántico noroeste, Palencia, León, Astorga, Ponferrada, Vigo, Santiago, La Coruña. Desde luego, el corredor también, León, Asturias, Parajijón y Áviles, y también el Palencia-Santander. Y desde luego, la conclusión de la electrificación del ferrocarril para viajeros, Medina del Campo, Salamanca, Fuentes de Oñoro. También pediremos compromiso con el directo Aranda-Madrid, Aranda del Doro-Madrid, un compromiso indudable que tenemos todos que tener para el mejor desarrollo económico de nuestro territorio. La especialización de la vía convencional Zamora-Ourense-Vigo, una vez que entre en marcha la línea de alta velocidad, va a ser también una demanda que realizaremos. Y desde luego, muy importante, la mejora de tiempos de viaje del tren convencional Ávila-Madrid para viajeros. Y desde luego, la utilización de mercancías de las líneas de Soria-Castejón y Soria-Torralba. Esos son el paquete de actuaciones en el que pediremos al Gobierno su implicación y nosotros colaboraremos con el Gobierno en esa implicación. En el ciclo del agua hay dos tipos de actuaciones, todas ellas en colaboración con los responsables de esta gestión, que son los ayuntamientos y las diputaciones, por nuestra normativa. Nosotros acudimos en su ayuda conforme al decreto de transferencia de competencias. En materia de depuración, desde luego, una vez culminada prácticamente la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, que recoge prácticamente el 74,4% de la población, tenemos un objetivo y una misión muy importante, que probablemente no es solo de esta legislatura, es de esta y de la que viene, que es acometer la depuración de las localidades de menos de 2.000 habitantes equivalentes, que por miles hay en Castilla y león y que necesitan la colaboración de todas las Administraciones, aunar esfuerzos de todas las Administraciones para la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras de depuración, en atención a la complejidad que va a tener por el número de poblaciones que hay que atender y por el reducido tamaño de las mismas. Avanzaremos en la depuración de los espacios naturales, algo que siempre hemos hecho en esta legislatura pasada, donde ya tenemos en marcha muchas infraestructuras de depuración, Geredos, Ojo Guareña, Picos de Europa, Las Batuecas, Oces del Río de Atón, Cañón del Río Lobos, La Fuentona, Loado de Sanabria. Y tenemos que acometer los nuevos proyectos que están en marcha, que son la montaña Panetina, Bavia y Lune, Oces de Vega Cervera, Las Médulas, Los Montes Soberenes y Oces del río Riaza. Y ahí colaboraremos con las Administraciones locales, les ayudaremos en el 50% de los gastos de explotación, como hemos venido haciendo en la pasada legislatura. Y en materia de abastecimiento, pues también colaboraremos con las Administraciones locales en la garantía de cantidad y calidad de agua suficiente. Mantendremos, por tanto, el auxilio de los ayuntamientos en las obras de abastecimiento, obras de captaciones, obras de estaciones de tratamiento de agua potable, obras de depósitos y, por tanto, atender a esos problemas puntuales que tienen esas Administraciones sin capacidad económica suficiente. Y, desde luego, colaboraremos con las diputaciones provinciales en el suministro inmediato de agua potable que se producen dificultades, sobre todo en la época de estiaje, con escasez, averías o contaminación de determinadas fuentes de agua. Y, yo creo que estoy siendo suficientemente sintético y rápido, pasamos a una tercera responsabilidad, que es la de transportes. Una responsabilidad en la que continúa nuestro director general, Ignacio Santos Pérez, y que va a cometer dos grandes áreas muy importantes para esta legislatura, muy importantes para esta legislatura, que son el transporte de viajeros por carretera y el de mercancías. Ya saben que el transporte es esencial, como elemento de cohesión social y territorial, garantiza la igualdad del acceso de todos los ciudadanos de Castilla y León a los servicios públicos, vivan donde vivan, y, desde luego, vertebran el sistema productivo. Por lo tanto, tenemos que garantizar que las personas y las mercancías tengan un desplazamiento eficiente, seguro y sostenible. En cuanto al transporte de viajeros, se hizo una gran labor en la legislatura pasada, con el consenso de todos, y reitero el agradecimiento a los grupos parlamentarios que aquí están, todos colaboraron en esa ley de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, entendiendo que era una cuestión de comunidad, un consenso que, repito, sigo agradeciendo, nos hemos dotado, por lo tanto, de una ley básica, muy importante, adaptada a las peculiaridades de Castilla y León y ante la insuficiencia de la regulación europea y de la regulación nacional. Un marco jurídico que nos va a permitir acometer en esta legislatura otros tres hitos muy relevantes para el nuevo transporte en Castilla y León. Aprobar el mapa de la relación de transporte público de viajeros, que es un instrumento importantísimo para rediseñar de manera eficiente y para luchar contra la despoblación nuestro transporte público interurbano de viajeros por carretera, con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de Castilla y León. Y aprobado ese mapa, por decreto, elegimos el decreto para que haya participación pública, tendremos que tramitar los proyectos, los anteproyectos primero y luego los proyectos de explotación de las concesiones. Muy relevante. En ellos es donde estará el documento técnico con todas las circunstancias. El servicio, cuáles son las rutas, los horarios, el número de expediciones, las paradas, el número de vehículos, el coste económico del servicio, cuánto va a tener que costear la Administración y, por tanto, servirá de base para el tercer hito de esta legislatura, que son los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas de las nuevas legislaciones a las que la normativa europea nos obligó. Si presidió el consenso y la colaboración de todos los grupos políticos, la elaboración de la ley, no puede ser de otra manera todos estos instrumentos. Tendremos que conseguir ponernos todos de acuerdo en un proyecto de comunidad como es el nuevo transporte de Castilla y León. Y, desde luego, mi ofrecimiento absoluto a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente. Esto es una labor que no es de partido ni de gobierno, es una labor de comunidad en la que tendremos que estar todos. Y contar con el acuerdo del diálogo social, porque tiene grandes implicaciones empresariales y de los derechos de los trabajadores, como son las subrogaciones y la subcontratación. Por lo tanto, tenemos una misión que completar todos, el Gobierno y las Cortes de Castilla y León y, desde luego, los grupos políticos a los que me ofrezco desde ya empezar a trabajar. ¿Qué tenemos que conseguir? Algo que todos deseamos. La cobertura total de la población en el 100% del territorio que haya transporte público. Es la lucha a favor del mundo rural, con contratos tonales, con el transporte de la demanda con su potenciación y la integración del transporte escolar en el de uso general. Adaptarlo a la ordenación del territorio y coordinarlo con el resto de medios de transporte. Y, desde luego, mejorar la calidad del servicio, modernizando la flota con nuevos elementos para valorar el servicio, con elementos tecnológicos y de seguridad. Con un régimen de financiación suficiente, que lo garantiza la ley ahora, que antes no había una garantía leal. Y, desde luego, con un elemento transversal muy importante, que es la sostenibilidad ambiental. Esos son los objetivos que tenemos que conseguir entre todos. No solo el Gobierno, sino Castilla y León. Y, mientras tanto, mientras hacemos este trabajo en esta legislatura, que tiene que estar terminado en esta legislatura y licitado en esta legislatura, vamos a trabajar en mantener y potenciar el transporte a la demanda, que es un referente a nivel internacional. Pondremos en marcha ese bono de transporte rural para favorecer la conectividad de nuestros pueblos, con las vías puestas especialmente en nuestros jóvenes, en nuestros mayores y en las personas con pocos recursos. Trabajaremos consolidando el transporte metropolitano, ya implantado en Burgos, en León, en Salamanca, en Segovia y en Valladolid. Y ahí promoveremos la creación de entres supralocales de coordinación que pongan en marcha planes de movilidad sostenible y que coordinen bien los distintos modos de transporte. Desde luego, seguiremos dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos de las provincias de Ávila y Segovia, donde saben que tenemos constituido un convenio con la Comunidad de Madrid para facilitar el transporte, tanto por autobús como por tren, con un importe importante de 1,9 millones anuales, 7,6 millones de convenio para facilitar ese transporte y que mantenga su residencia y su vida en nuestra comunidad. Y, en quinto lugar, el transporte público de viajeros por ferrocarril. No podemos perder de vista que es importantísimo mantener no solo el pulso por alta velocidad, sino el pulso por el ferrocarril convencional al que antes aludí. El transporte en taxi, vehículos de turismo, muy importante para vertebrar nuestra comunidad y porque es un sector económico de 2.328 familias que hay que cuidar y proteger. Y, por lo tanto, trabajaremos, como ya se empezó a trabajar en la ley de transportes, gracias a la intervención de todos los grupos parlamentarios, en que convivan adecuadamente, en adecuada proporcionalidad, el taxi con los vehículos VTC. Tenemos que también promover que el taxi sea competitivo. Por lo tanto, modernificar, modernizar. He dicho modernificar y modernizar. Son dos términos extraños. Modernizar y tecnificar ese sector. Y, desde luego, los servicios metropolitanos tenemos que incrementarlos. Tenemos que tener en cuenta que ya tenemos en producción las áreas territoriales de prestación conjunta de Valladolid y de Salamanca, que es un buen ejemplo para que en esas áreas funcionales estables haya un servicio de taxi más homogéneo y, por tanto, que dé mejor servicio al ciudadano. Y, por último, continuaremos con ese programa de modernización de las estaciones, tan relevante, de las estaciones de autobuses y de los apeaderos, donde hemos reformado casi 50 apeaderos rurales. Hemos puesto en marcha ese programa con implicación del sector privado, que tiene que implicarse para que esto sea así, con los objetivos de unas estaciones modernas, con eficiencia energética, confortables, con mejor servicio para los ciudadanos, que proteja a las personas con discapacidad en el acceso a ese servicio, con habitabilidad, con salubridad y, desde luego, con espacios adecuados a las nuevas tecnologías y a la mejor eficiencia de los usos. Como ven, el transporte público de viajeros por carretera interurbano es una esencia de la lucha contra la despoblación. Tenemos que trabajar muy intensamente todos. No va a depender solo del Gobierno de Castilla y León. Todos los grupos políticos tenemos que ponernos encima de la mesa y llegar a un acuerdo global. Y la segunda competencia de la Dirección General de Transportes de esta consejería es el transporte de mercancías y logística. Si el anterior era importante, esta parte no lo es menos. Hemos logrado un gran éxito Castilla y León en la legislatura pasada. En combinación y en comunidad con el Principado de Asturias y con Galicia, logramos que se reformase el anexo primero del Reglamento Europeo 1316-2013 para incluir esos corredores del noroeste atlántico español y, por tanto, de nuestra comunidad y de las comunidades de Asturias y de Galicia, se incluyeran en la posibilidad de ser financiados con las ayudas CED. Fue un éxito de todos. Un éxito de la unión política de comunidades con distinto signo político en sus gobiernos y, desde luego, de los empresarios y de las organizaciones sociales. Y tenemos que aprovechar para desarrollarlo. ¿Cómo? Hay que, en primer lugar, poner en marcha esta legislatura una estrategia logística regional que recoja ese impulso de la extensión del corredor atlántico y de su extensión al noroeste, que cree un valor añadido para la modernización, la internacionalización de nuestras empresas y para que Castilla y León sea lo que tiene que ser, un nodo logístico preferencial y de desarrollo sostenible en materia de intrasporte, en materia de intermodalidad. Y ahí incorporaremos el trabajo que hemos hecho en la macroregión RESOE, con la estrategia de la sección ibérica del corredor atlántico que hemos liderado, Castilla y León, donde elaboramos un máster plan que presentamos en Europa con 164 actuaciones que deben estar en el calendario de ayudas CED. La estrategia logística ferroviaria que elaboramos las tres comunidades, Galicia, Asturias y Castilla y León, donde hemos puesto de manifiesto esas inversiones que son necesarias para el corredor atlántico en su extensión al noroeste, con 3.000 casi 600 millones de inversión que hace falta y que hay que recibir dinero europeo. Con ese protocolo de colaboración que firmó la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Fomento ya hace cuatro años y que el actual Gobierno sigue ejecutando para identificar las necesidades y las demandas de los centros de complejos ferroviarios de León, de Valladolid, de Salamanca, Zaldesa y del Centro de Transporte de Burgos. Y en esta estrategia tenemos que incorporar importantes ramales ferroviarios que estamos trabajando lo público y lo privado. Estamos hablando del ramal ferroviario de Villadangos del Páramo para el Network Steel y para todo el polígono industrial, donde está el Gobierno de España, está la comunidad autónoma y el Ayuntamiento trabajando conjuntamente. Desde luego el del Parque Tecnológico de Burgos para la empresa Pronospan y para uso de ese parque tecnológico, donde estamos también trabajando y camina con sus tiempos a veces más lentos de lo que pretendemos, pero hay que cumplir las normativas y las garantías legales. Y desde luego el impulso al Centro Logístico de Benavente, en Zamora, dentro del marco del Programa Territorial de Fomento para Benavente 2019-2022, vinculado al transporte de mercancías por carretera. Muy importante esa estrategia logística regional. Será una herramienta social para algo que tenemos que reclamar entre todos, con lealtad al Gobierno de España. Y es ese plan director del Corredor Atlántico de Mercancías, cuyo esbozo presentó el ministro ahora en funciones ábalos en febrero de este año y que, desde luego, tiene que contar con Castilla y León. Castilla y León tiene que aportar de forma importante sus peticiones, sus demandas, sus puntos de vista y sus intereses en ese plan. Y eso tenemos que hacerlo con la comunidad de todos los grupos parlamentarios. Y tenemos que pedir que haya un coordinador español en el eje atlántico, en su versión central y, desde luego, atlántica noroeste. Y la oficina del Corredor Atlántico, que hay que reivindicar para agilizar y coordinar bien la presentación de las convocatarias anuales de las ayudas CEF. Y que haya proyectos maduros, viables, técnica, económica y financiera, que son los únicos que van a obtener ayuda a Europa. No vale cualquier proyecto. Serán desechados si no cumplen esos requisitos exigentes. Y, desde luego, mantendremos las alianzas que tenemos con los puertos de la fachada atlántica y cantábrica. Unas alianzas que nos hacen fuertes, que nos hacen, desde luego, ser unos importantes socios y que nos hacen ser competitivos y ser el hinterland de esos puertos en la zona central e interior y la zona noroeste. Y, desde luego, esto que es muy relevante, es parte del progreso económico de Castellón de los próximos años, no solo de esta legislatura, sino de ahí en adelante y de la competitividad de nuestro sistema económico, tenemos que combinarlo con un último apartado de responsabilidad de la Dirección General de Transportes de esta consejería, que es el transporte de mercancías por carretera. Un sector de especial competencia del Gobierno de la Nación, de menos competencia de la comunidad autónoma, pero donde tenemos que demandar el apoyo a medidas de modernización para mejorar su competitividad, para evitar desequilibrios que hay entre oferta y demanda, donde tenemos que pedir al Gobierno y estar con el Gobierno de España para ir a Europa ante las instituciones comunitarias, para que se apruebe ese paquete de normativa europea que quite incertidumbre en cosas muy importantes como son la regulación de los trabajadores desplazados, el cabotaje, los tiempos de conducción y descanso que tanto preocupan a nuestros transportistas. Tenemos que estar ahí con ellos reivindicando sus intereses e impulsar la consolidación y el reforzamiento del tejido empresarial con todos los temas relativos a la empleabilidad en el marco del diálogo social en materia de transporte por carretera de mercancías. Y seguiremos trabajando en la cualificación inicial y la formulación continua de los conductores, que son incluso escasos en el sector empresarial y que hay que promover para que no haya esa escasez y haya que acudir a medidas reclamando trabajadores extranjeros cuanto existen todas las cifras y bolsas de paro en nuestro país y en nuestra comunidad. Y abordaremos y reforzaremos las medidas de inspección para garantizar la seguridad del tráfico y también la libre competencia, evitar la economía sumergida y la competencia desleal que existe en este sector. Y, por último, promoveremos y mejoraremos el sistema de resolución de conflictos, de una resolución de conflictos al margen de lo judicial o más rápido de lo judicial, que son las juntas arbitrales de transporte, que tienen que descargar a los tribunales de justicia y también mejorar la respuesta más rápida y más eficaz. Muy relevante la política de transportes en esta legislatura, muy relevante y, desde tanto, muy necesitada de consenso y de una visión de comunidad para que todos alcancemos esos acuerdos renunciando a postulados en favor de ese acuerdo. Pasamos a telecomunicaciones y transformación digital. Una dirección general que va a tener también, claro, estoy diciendo muy importante todo, porque realmente es todo muy importante. Va a tener un especial protagonismo en esta legislatura. Dirigida por Elena Álvarez Vázquez, va a ser una dirección general que tiene que encaminar con paso firme a la transformación digital de Castilla y León. La sociedad digital genera muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo, pero debe ofrecerse bajo servicios de calidad. Tiene que ser segura, accesible, integradora e inclusiva. Y, desde luego, y es lo más importante, que llegue a todas partes y a todas las personas en Castilla y León. Cinco líneas de actuación o cuatro líneas de actuación, vamos a reducir, que pongo encima de la mesa. Las infraestructuras de telecomunicaciones. Muy importante. Exige ese Internet para todos y en todos los territorios un despliegue especial de infraestructuras de telecomunicaciones. La mejor conectividad digital tiene que estar plena en Castilla y León. Complejo por sus características territoriales, por su orografía, por su dispersión, por la baja población, pero que es innegociable que alcancemos el 100% de cobertura en el territorio de Castilla y León. Si hay una reivindicación que está ahora mismo encima de la mesa en el medio rural y para la pervivencia del medio rural es esta. Y para ella comprometemos, es un compromiso especial y muy intenso del presidente de la Junta de Castilla y León y del pacto político de Partido Popular y Ciudadanos, ese objetivo, ese compromiso de Internet para todos, de calidad y en todo el territorio. Y para ello comprometeremos dos cosas. Un esfuerzo presupuestario especial multiplicando por varias cifras el hasta ahora puesto encima de la mesa en la ejecución de las licitaciones públicas de ayuda a las compañías para la extensión de esos servicios y, desde luego, trabajar conjuntamente con otras administraciones. Con la administración del Estado, donde reivindicaremos la implantación de ese programa 300% que permita movilizar 500 millones de euros en España, 50 para Castilla y León. Y, desde luego, con las diputaciones provinciales que están interesadas también en colaborar. Por lo tanto, todos aún tenemos que llegar a esa extensión de 100%. Empezando, desde luego, con poner nosotros presupuesto encima de la mesa. Y mejoraremos el servicio de televisión terrestre digital o digital terrestre, que es más correcto, TDT, pues actualizando y mejorando tecnológicamente nuestros centros emisores. Saben que hay 651 centros emisores en Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, para que esto sea posible. Y ahí tenemos que adaptar la red a algo muy importante que nos llega, que es el nuevo, el segundo dividendo digital para dejar libre una banda para el 5G. Y exigirá un esfuerzo de gestión y presupuestario que tendremos que hacer. Y tenemos que ampliar la cobertura de las cadenas autonómicas para que lleguen a todos los territorios, porque es una demanda muy intensa del medio rural y no estamos todavía equiparadas a esa cobertura a la de los medios nacionales. En materia de territorio rural inteligente, seguiremos desarrollando ese proyecto. Ese proyecto donde, en combinación con las diputaciones, vamos a sensualizar los servicios públicos para darles más eficiencia, más eficacia y disminuir el gasto y la satisfacción de nuestros ciudadanos. En el segundo bloque, estas infraestructuras, en el bloque de adaptación digital, seguiremos trabajando en la educación digital. Estamos hablando de integrar a las personas, a las empresas, como elemento de desarrollo de la personalidad, pero también como oportunidades de trabajo y de futuro. Y ahí, desde luego, potenciaremos el programa Castilla y León Digital con programas de formación a gran escala. Potenciaremos los programas en los pueblos, ese ciberbus, esos centros asociados. Por lo tanto, hay que ir y descentralizar mucho esta formación en nuestros pueblos. Y consolidaremos ese certificado de competencias digitales, que es pionero en España y que ha sido ya copiado por alguna comunidad autónoma, para que los ciudadanos puedan acreditar oficialmente los conocimientos en esta materia para su empleabilidad, incluso en el marco del acceso a las administraciones públicas, al empleo público. El tercer paquete de esta dirección general es el de administración digital, que es complejo y dificultoso y poco ameno, quizá, pero muy importante en la realidad. Hay que consolidar la administración electrónica. No hay una administración ágil, eficaz, que se adapte a las necesidades y cercana y que sea económicamente competitiva, si no es una administración electrónica. Y, en ese sentido, dos aspectos. Uno, mejoraremos los recursos y servicios TIC y la administración electrónica de la Junta de Castilla y León, para hacerlo más fácil. Introduciremos elementos de gestión inteligente en la infraestructura informática, de teletransmitación, la mejora de la accesibilidad, sobre todo para las personas con discapacidad, facilitar la firma electrónica para que sea más accesible a las personas con carácter general, flexibilizar, por lo tanto, esos sistemas de autenticación e identificación, que seguridad sea compatible con accesibilidad, mejora de los sistemas de notificación y de firma electrónica, en colaboración con el Estado, que tiene instrumentos muy interesantes, como es el punto único de notificaciones de la AGE, de la Administración General del Estado, o de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, a través de la clave firma, instrumentos, por lo tanto, colaborativos a favor de que sea más fácil y más seguro el acceso a la Administración digital. Y todo ello, con una mira importante, lo he dicho varias veces, en la seguridad informática, en cumplir ese esquema nacional de seguridad, en la protección de los importantísimos datos personales que gestionamos en la Junta de Castilla y León, y que impone, por tanto, ser especialmente cuidadosos. Y en el ámbito educativo, tenemos que, desde ese punto de vista, potenciar la informática, Internet y los centros educativos en el marco de ese proyecto tan importante de comunidad como es Escuelas Colectadas. Tenemos que lograr que todos los centros educativos, y ya está la colaboración del Estado, Red.es, y del Ministerio y la Junta, con colaboración presupuestaria, en un contrato adjudicado ya y que está en ejecución, donde hay que crear esa red, educativa corporativa en materia de nuevas tecnologías de los 1.500 centros educativos de Castilla y León. Tenemos que, por tanto, conseguir ejecutar ese programa, dotar de conectividad ultra rápida y de Wi-Fi a todos los centros educativos gestionados a través de esa importante red regional de ciencia y tecnología en la que somos pioneros en España y que gestionamos la Junta de Castilla y León. Y termino esta dirección general con el Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyler, ese centro que tenemos en colaboración con la Universidad de León, que está radicado en León y que tenemos que potenciar. Tenemos que renovar, y de hecho, hace escasos días estuve allí hablando y presenciando una renovación de más de medio millón de euros de sus equipos. Tenemos que renovar en profundidad las infraestructuras y los equipamientos de este centro. Un centro que está ya en la red española de supercomputación, donde están los mejores. Tenemos que ser de los mejores de esos mejores. Y para ello tenemos que potenciar la red regional de ciencia y tecnología, incluir más centros académicos y científicos y de investigación conectados a esta red. La especialización en ciberseguridad es muy relevante y más cuando tenemos allí el INCIBE del Gobierno de España con el que colaboramos. Y, desde luego, las infraestructuras en red de Castilla y León, Infrared, que es una oportunidad de plataforma de gestión del equipamiento público científico que tenemos que potenciar. Y ahí tenemos que seguir colaborando con los alumnos públicos, dándoles servicios de cloud computing, con proyectos de investigación, con apoyo tecnológico de consultorías TIC, para servir de asesoramiento, de innovación para el desarrollo de nuestro tejido empresarial y, desde luego, de la investigación científica en Castilla y León, en la que ya somos una referencia gracias a este centro. Seguimos con calidad y sostenibilidad ambiental. Una dirección general dirigida por Rubén Rodríguez Lucas y coordinada también por el viceconsejero de infraestructuras y emergencias en la parte que tiene de infraestructuras y que, desde luego, tiene un papel muy relevante, nada menos que un papel en el marco de la economía circular y de la lucha contra el cambio climático. Un papel, por tanto, transversal. Y son principios claves que tienen que guiar todas las actuaciones públicas y privadas, pero también las públicas y especialmente las públicas, para dar ejemplo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues que las condiciones ambientales de Castilla y León sigan impulsando una gestión pública, empresarial y ciudadana comprometida con el medio ambiente, comprometida con el desarrollo sostenible, para hacer también un sector competitivo que respete el medio ambiente, pero que demos también competitividad a la actividad empresarial. Y para ello, partimos de tres estrategias muy importantes de carácter horizontal e integrador que tenemos en marcha, que es la estrategia de economía circular de Castilla y León, que tiene que ver la luz. La estrategia de mejora de la calidad del aire, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la UNO, con los paquetes de medidas definidas por la Unión Europea, la Administración del Estado también y el Gobierno de Castilla y León. Y, en tercer lugar, no solo una estrategia de economía circular, una de mejora de la calidad del aire, sino una nueva estrategia de cambio climático que recoja efectivamente los acuerdos de París en ese nuevo periodo de control de emisiones 2020, 2025, 2030 y, por supuesto, en el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNO. Nada más y nada menos tenemos que conseguir. Y vamos a dividir la responsabilidad de calidad y sostenibilidad ambiental en varias parcelas. La primera sería la de prevención ambiental, prevención y control de las actividades empresariales y de todo tipo para que sean sostenibles y conformes con el medio ambiente. En ese sentido, vamos a hablar de distintas líneas de acción, concretamente cinco. En primer lugar, promoveremos que los procesos productivos de nuestras empresas y principales industrias estén adaptadas a las mejores técnicas disponibles, las MTD, es decir, aquellas que, siendo económicamente débiles, son las más respetuosas con el medio ambiente. Y ahí prevemos una actualización de entornos existientes a autorizaciones ambientales en esta legislatura, con el sector industrial, del sector ganadero, que lo va a hacer más competitivo y también más eficiente medioambientalmente. En segundo lugar, promoveremos la aplicación de sistemas de gestión medioambiental, los sellos de gestión medioambiental, los sellos EMAS. El sello EMAS es muy importante, es el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, el más prestigioso de todos. Y lo están implantando las empresas. Y promoveremos la adhesión de las empresas al EMAS con determinadas exenciones de exigencias reglamentales a quien esté adaptado y tenga ese marchamo EMAS, con su promoción y difusión a través de actividades web, jornadas informativas y, desde luego, reconocimiento público, como venimos haciendo, de las empresas que obtienen una autorización ambiental integral y, desde luego, este marchamo EMAS tan relevante de compromiso medioambiental. En tercer lugar, aprobaremos el decreto muy importante para la designación de zonas vulnerables a la contaminación por ritactos de origen agropecuario. Un decreto relevante en el que hemos trabajado con todas las organizaciones en el marco de los órganos de gestión de la estructura administrativa de la comunidad, donde tenemos que aprobar esos planes de actuación para esas zonas que supone incrementar de 67 a 387 los municipios que pueden estar afectados y que necesitan medidas de actuación. Tenemos que determinar el origen de la contaminación específica para que podamos actuar de forma quirúrgica, pero de forma muy precisa, estudios de difusión de los contaminantes y delimitar y revisar la designación de las zonas con precisión y a medida que avance el conocimiento. Colaboraremos, por lo tanto, con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y, desde luego, con las organizaciones profesionales en establecer, revisar y adaptar las mejores tecnologías disponibles para estas instalaciones, para que cumplan las condiciones ambientales de forma muy eficiente y también de forma competitiva para sus resultados. Y, desde luego, estaremos en campañas informativas y formativas para concienciar al sector agropecuario de la necesidad de comprometerse en esta misión de comunidad que todos tenemos con el medioambiente. En cuarto lugar, trabajaremos en la simplificación y automatización de los procedimientos administrativos. Esto es muy importante. No podemos hacer a los empresarios tener que pasar un peregrinaje de trámites y de administraciones. Para ello, tenemos que agilizar la tramitación de los expedientes de autorización con una aplicación informática específica de gestión, simplificar esos procedimientos de tramitación de planamiento urbanístico para que no haya duplicidad de trámites y mejoremos los tiempos, medidas de coordinación en ese sentido y completar la automatización de los procesos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental tan relevantes en la protección, pero tan impeditivos de inicio de la actividad empresarial hasta que no se obtengan. Y, finalmente, simplificar y automatizar los procesos de sancionadores y de recursos con proporcionalidad. En quinto lugar, pues tenemos que impulsar la actividad inspectora. En el marco de las obligaciones que impone la Unión Europea, en el ámbito de la calidad ambiental, tenemos que impulsarlo para la prevención y para la protección del medio ambiente. Y, para ello, aprobaremos y desarrollaremos un plan de inspección 2020-2023 que abarque los aspectos de prevención ambiental, de contaminación atmosférica, de residuos, de traslado trasfonteízo de residuos y, por tanto, intensificando también la coordinación con la Guardia Civil. Y, desde luego, vamos a reforzar la formación del grupo de agentes medioambientales, de nuestro personal público, especialistas en el área de prevención y control ambiental. Por tanto, tenemos una labor muy relevante que hacer en ese ámbito. Eso sería el primer paquete de actuaciones en esas primeras medidas de prevención ambiental. En cuanto al control de contaminación acústica y atmosférica, medidas relevantes. Primero, colaboraremos financieramente con los municipios de más de 20.000 habitantes en actualizar los mapas de ruido y los nuevos planes de acción en esta materia. Ya lo hemos venido haciendo de forma módica, en atención a nuestras capacidades, tenemos que mejorar en esto. En el primer semestre del 2020, aprobaremos la estrategia de mejora de la calidad del aire en la que estamos ya trabajando desde hace varios meses de nuestras ciudades. Y se fijarán las bases para llevar a cabo una progresiva reducción de la contaminación atmosférica. La calidad del aire en Castilla y León es buena, muy buena, pero siempre es posible mejorar. Con el objetivo de cumplir en el entorno del año cercano en el año 2030, los valores guía de la OMS, que son más exigentes que los valores normativos que nos vinculan como obligaciones jurídicas, vamos a tratar de ir a esos valores más ambiciosos. Desde luego, cumpliremos los valores de referencia establecidos en la normativa estatal básica, sobre todo en cuanto al ozono, donde tenemos una especial preocupación al respecto, que es el único supuesto de contaminación que tiene determinadas operaciones en determinados territorios y ámbitos de Castilla y León en algunas ocasiones. Por tanto, incluirá medidas de acción y un plan de mejora de la calidad del aire. Y trabajamos con el Gobierno de España para un estudio de detalle de esta fenomenología en Valladolid y en la sierra sur de Castilla y León, donde se producen estas superaciones. Todo en el marco de ese plan nacional de calidad del aire por lozono, en el que el actual Gobierno trabaja intensamente colaborando Castilla y León con él, como ya trabajó con el anterior Gobierno de España. Y, finalmente, trazaremos un plan de renovación de los equipos de la red de calidad del aire de la Junta de Castilla y León, con una nueva estación en León, con una red de equipos portátiles más amplia y mejorada, que permita evaluar la contaminación en zonas donde no hay estaciones y contrastar los resultados. En tercer lugar, cambio climático, como una responsabilidad de esta Dirección General, de esta Consejería, ante la inminente finalización de la vigente Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020 ampliada, aprobaremos una nueva Estrategia de Cambio Climático, una estrategia transversal, que suponga un avance en la lucha contra el cambio climático y que, desde luego, cumpla con los objetivos asumidos por la Unión Europea y que, aun llevará a importantes actuaciones, reducción de las emisiones difusas de CO2 en el transporte urbano, en el abastecimiento energético doméstico. Y, desde luego, fomentar la eficiencia energética basada en la biomasa, que, a su vez, será una oportunidad de limpieza de nuestros bosques, una oportunidad económica en nuestro territorio. Y ahí tenemos que seguir impulsando más, si cabe, esos proyectos que aumenten la demanda de biomasa forestal, con los sistemas de calefacción alimentados, de calefacción y agua caliente sanitaria alimentados por la biomasa en los edificios públicos de la Junta de Castellón. Con la promoción, y lucharemos y colaboraremos con el gobierno de España y trataremos con ellos la incentivación fiscal de los sistemas de calefacción alimentada por biomasa en contra de los de gasóleo. Y, por último, desarrollaremos el acuerdo del diálogo social en materia, precisamente, de cambio climático que alcanzamos en febrero de 2018. Y, para ello, tenemos intereses compartidos con los agentes económicos y sociales y la Administración estará, por lo tanto, colaborando con ellos, ellos con los otros, en la mitigación y la adaptación al cambio climático por una transición justa. Y eso significa una transición que permita la continuidad de las empresas y, desde luego, sobre todo, la estabilidad del empleo en nuestro territorio sin situaciones abruptas que hemos tenido en esta legislatura y en la legislatura anterior. Y, finalmente, en materia de residuos, esta dirección general, esta consejería, tiene un papel muy relevante. Digo, finalmente, o casi finalmente, nos queda otro capítulo de esta responsabilidad. En materia de residuos, varias acciones importantes. Complementaremos y completaremos la red de infraestructuras para la gestión de residuos. Eso quiere decir que promoveremos la construcción de los centros de tratamiento de residuos industriales no peligrosos de Abajas, en Burgos, con un proyecto regional aprobado, y de San Martín de Valvení, en Valladolid, una vez se apruebe el proyecto regional en los próximos meses. Desde luego, los puntos limpios, o lo que se llama ahora más modernamente áreas de aportación de residuos, trabajaremos con las Administraciones locales, en el marco del programa de eliminación de escombreras, del que lo que hablaré, modernizando, ampliando y nuevas instalaciones y su adecuada explotación de los puntos limpios. En segundo lugar, desarrollaremos el plan integral de residuos de Castilla y León. Eso quiere decir que tenemos que trabajar en asignaturas, que en algunas tenemos una buena nota y en otras tenemos una nota regular. Desde luego, tenemos que aumentar la prevención de la generación de residuos domésticos en materia de envases. Hay que mejorar la utilización limitada de los envases, que esos envases sean reciclables, que hay una recogida separada y, desde luego, un tratamiento y reutilización de estos envases. En segundo lugar, importante la recogida separada y aprovechamiento de la materia orgánica y de los bioresiduos. Algo en lo que estamos todavía, ahí es donde tenemos que mejorar la nota de forma muy relevante. Es el quinto contenedor que solo está implantado en alguna ciudad de esta comunidad. Por lo tanto, hay que impulsar la adaptación de los CTRs, de los centros de tratamiento de residuos, a ese tipo de tratamiento separado de la fracción orgánica de los residuos. Y, desde luego, implantaremos proyectos de compostaje doméstico y comunitario en zonas rurales, donde la recogida por vehículos sería algo ineficiente totalmente y muy contrario al medioambiente, que es lo que tratamos de proteger. Potenciaremos también la recogida separada y reciclada de residuos domésticos específicos, como ropa, calzado y enseres. Pensemos en colchones y en este tipo de cosas que son muy habituales. Residuos voluminosos, donde tenemos que instalar contenedores, puntos limpios, móviles, y recogida puerta a puerta y otros sistemas que permitan, con la adquisición de maquinaria móvil de reciclaje, y, desde luego, con nuevos modelos de gestión, avanzar de forma importante en esta recogida para cerrar el círculo de la política de residuos. Tenemos que potenciar y estamos elaborando un decreto de uso de áridos reciclados, muy relevante para poder utilizar esos áridos reciclados, un porcentaje de esos áridos en las obras públicas, de forma obligatoria en las obras públicas, y, por lo tanto, que sirva también de ejemplo para la construcción privada. En esta legislatura vamos a poner un especial énfasis en la reducción del uso del plástico, no biodegradable y reciclable, o de un solo uso. Hay que tratar de disminuir el uso del plástico. Desde luego, vamos a trabajar en campañas de concienciación para que haya menos residuo, y, desde luego, para evitar los elementos de un solo uso, no solo del plástico, sino también incluso los envases y cartonajes de un solo uso. Y, por último, desarrollaremos una línea de transparencia y suministro de información sobre la gestión y la generación de los residuos, con un objetivo de que sea transparente para el ciudadano y que sea un elemento de concienciación para la sociedad de Castilla y León. En tercer lugar, estamos con la ejecución del programa de recuperación y mejor ambiental de las áreas de las gradas. Ya saben que en Castilla y León hay en torno a 2.600 escombreras o pequeños vertederos en terrenos privados y públicos. Nosotros estamos cerrando los vertederos o las escombreras en terrenos públicos a través de un acuerdo con las diputaciones provinciales donde han puesto unos importantes recursos económicos y la Junta también ha puesto 10 millones. Y estamos en ejecución, se ejecutará y se completará la ejecución en esta legislatura, que consiste no solo en cerrar ese vertedero, sino en dar un servicio de recogida de residuos alternativos para que lo vuelva a nacer. Desde luego, finalizaremos las operaciones de restauración de las explotaciones a cielo abierto del Valle de la Ciana, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, concretamente la de la explotación Nueva Julia en Villablino y Cabrillanes. Ya hemos cerrado, Salguero, Prégame, Valdesegadas, Feixolín y Fonfría. Por lo tanto, un esfuerzo económico muy importante de dinero estatal y de dinero de la comunidad autónoma. Y, por último, en esta responsabilidad, como ven, amplia de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, la economía circular. Este palabra que va poco a poco entrando en sintonía con el lenguaje de los castellanos y loneses. Y para ello, varias acciones, que son cinco, voy a reducir. Uno, aprobar esa estrategia que anuncié de economía circular de Castilla y León. Para poner en marcha esa economía regenerativa, cerrar el ciclo de vida de los productos, de los servicios, de los residuos, de los materiales, del agua, de la energía y, por lo tanto, una economía circularizada en Castilla y León, con la implicación de todos, de las Administraciones, de diferentes agentes, desde luego de las empresas y, desde luego, de los ciudadanos de Castilla y León. Voy bien. En segundo lugar, digo voy bien de tiempo, el resto de ustedes lo dirán. En segundo lugar, impulsaremos, en colaboración con el ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ese programa regional de bioeconomía, que es muy relevante para desarrollar materiales y productos basados en nuestros propios recursos naturales, principalmente renovables y con base en el sector forestal, para que se aproveche también esa materia orgánica de residuos domésticos en la depuración de aguas residuales que generamos en esa depuración. Por lo tanto, ese programa es muy importante en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León, la RIS-3, y en el marco de numerosos instrumentos que sean muy prolijos y que ustedes conocen perfectamente. En tercer lugar, impulsaremos la IMAS de Masí y la compra pública innovadora para desarrollar nuevos materiales, nuevos productos, nuevos procesos que impulsen esa ecoinnovación, el ecodiseño, es decir, menos envases y más ecológicos. Desde luego, ámbitos emergentes como es la captura, la utilización, el almacenamiento y el transporte del CO2, evitando su emisión a la atmósfera y transformándolo en productos para otros procesos y explotando la transformación de las depuradoras de aguas residuales en biorefinerías, que son proyectos muy relevantes en materia de IMAS de Masí. En cuarto lugar, colaboraremos con la Consejería de Empleo e Industria en la formación en economía circular y bioeconomía, en el acceso al mercado laboral, especialmente de los más jóvenes. Y, por último, en el quinto lugar, desarrollaremos en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria y los ayuntamientos acciones de sensibilización y formación para implantar un modelo de consumo responsable que contribuya a esa economía circular, favoreciendo la aplicación de criterios de compra verde y de compra circular, tanto de los ciudadanos como de las empresas como de las Administraciones públicas, con el apoyo, desde luego, de sistemas de consumo colaborativo, mercados de productos ecológicos y la reparación y reducción de los productos de un solo uso, especialmente plásticos, en los que existió de forma particularizada. Y me quedan dos ámbitos de responsabilidad de esta Consejería, que es el no pequeño del patrimonio natural y la política forestal y el de la protección civil. En el ámbito de patrimonio natural y política forestal, que va a estar dirigido por el director general, que repite en la Consejería, José Ángel Arrán Sanz, vamos a tener un objetivo principal, y es un término que se utiliza vulgarmente, pero que es así, la puesta en valor de los recursos y de los servicios ligados a nuestros montes, a nuestro patrimonio natural, y compatibilizado con su conservación, que sea coherente, pero que sea también dinamizador y que se obtengan recursos económicos y forma de vivir en nuestro territorio de este patrimonio natural y de este patrimonio forestal. Contribuiremos, por lo tanto, a la generación de actividad económica, al empleo en el medio rural, a la lucha contra la despoblación de forma muy intensa en este ámbito y, desde luego, todo ello compatible con la conservación, con ese compromiso de legar nuestro patrimonio forestal y natural a las generaciones futuras. Y para ello vamos a dividirlo en varios apartados. El primero de ellos es un pilar muy importante, que es la planificación y la información y análisis. No podemos hacer nada si no está bien planificado, o nada coherente y nada correcto y sostenible si no está bien planificado. Por lo tanto, vamos a insistir en los sistemas de planificación e informe sobre medio natural. ¿Cómo? Con la planificación de los usos y las actividades en los espacios protegidos. Vamos a elaborar ese plan director de red de espacios que la insuficiencia de medios personales nos ha impedido hacer anteriormente. Tenemos que elaborarlo y tenemos que elaborar los planes rectores de uso y gestión, los PRUG de todos los espacios naturales que nos dispone de ello y completarlos por los planes de ordenación de recursos laterales al sistema de planificación en cascada que establece la Ley de Patrimonio Natural del año 2015 de Castilla y León. En segundo lugar, la planificación forestal es trascendental, garantiza la sostenibilidad de nuestras masas arboladas, dotándonos, por lo tanto, como vamos a hacer efectivo, de un nuevo decreto de instrumentos de planificación forestal. Tenemos que alcanzar el millón de hectáreas planificadas. Estamos en torno a las 900.000. Y, desde luego, tenemos también que incrementar las hectáreas certificadas. Tenemos ya certificadas en torno a 800.000 con el sistema PEFC y tenemos que llegar a los 800.000. No es fácil. Y también tenemos que implantar de forma generalizada el sistema de certificación FSC tan demandado en la industria. Y en eso estamos ya con experiencias en algunos montes de nuestra región. En tercer lugar, el sistema de informes de afición al medio natural son muy relevantes. Garantiza que cualquier actividad económica es respetuosa y no afecta al medio natural, al patrimonio natural de forma significativa. Es una garantía, pero no tiene que ser un impedimento ni una demora que impida la actividad económica y la actividad empresarial en el mundo rural. Y, por lo tanto, tenemos que alcanzar una metodología y un sistema, una estructura que agilice y homogeneice los casi 4.000 informes que elaboramos anualmente en esta materia. Por lo tanto, 4.000 actividades económicas que están esperando por una respuesta de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, planificación y mejora de todas las actuaciones de informes sobre medio naturales. En segundo lugar, tenemos que mejorar e incrementar las actuaciones para la generación de empleo de acidez económica en nuestro territorio. Tenemos que dar un impulso a dos instrumentos, que es el programa de movilización de recursos forestales y el programa parques. En cuanto al primero, hay que desarrollar la movilización de recursos de los montes para generar más materias primas para la industria regional, que reclama. Somos una comunidad referente. Gestionamos en torno o movilizamos en torno a 3 millones de toneladas anuales de madera para la industria regional, pero tenemos que incrementar esa producción porque lo exige esa industria, las cadenas de valor, la construcción, el hábitat, la energía, la química, la alimentación. Por lo tanto, tenemos que trabajar especialmente. Castilla y León tiene en torno a 5 millones de hectáreas de suelo forestal. Tenemos que promover, por lo tanto, sacar el mayor partido a ese suelo forestal, porque eso mejorará la lucha contra los incendios forestales e impulsará el desarrollo rural. Trabajaremos con la Consejería de Agricultura y Ganadería de forma muy colaborativa en un nuevo programa de desarrollo rural de Castilla y León que se avecina en el contexto europeo para el año 2020-2027. O si hay algún tipo de retraso, habrá un periodo intermedio. Y ahí tiene que integrar los ámbitos agro y el ámbito forestal, que apoye a la ganadería extensiva, que garantice la conservación de nuestras dehesas o de otros sistemas silvopastorales propios de Castilla y León. Y, desde luego, con unas líneas de ayuda potenciadas en el ámbito forestal para la mayor movilidad de recursos y de las agrupaciones forestales. Y en eso estamos también, y en eso tenemos que trabajar de forma intensa. Tenemos que desarrollar un modelo de gestión forestal privada que está todavía insuficientemente desarrollado. Avanzando en mejorar la normativa y simplificarla. Vamos a dictar un decreto de aprovechamiento de montes privados y un decreto que regule los cambios de uso en el suelo forestal, las rotulaciones. Y, desde luego, promoveremos las agrupaciones forestales, colaborando con al menos los 2.700 titulares de fincas de más de 100 hectáreas, desarrollando, por lo tanto, un modelo para las concentraciones parcelarias forestales de tipo asociativo. En consecuencia, esta primera medida de movilización de recursos de montes va a ocupar esta legislatura de forma intensa. Y, en segundo lugar, la otra actividad es las actividades recreativas y de uso público de nuestro medio rural. Nuevas experiencias en el medio natural tenemos que poner a disposición de las demandas de los ciudadanos. Paseos y baños en el bosque, fauna y flora silvestre, contemplación, observación, vida saludable. Son demandas sociales en el marco de ese proceso Forest Europe que la Conferencia Interministerial de Protección de los Bosques de Europa ha puesto en marcha. Por lo tanto, tenemos que trabajar ahí cómo desarrollando y manteniendo las infraestructuras de uso público imprescindibles. Tenemos que desarrollar ese plan de nuevas infraestructuras en el medio natural de uso turístico que tenemos implantadas y en desarrollo ya muchas de ellas. Desde luego, desarrollaremos nuevas ofertas en el sentido que he dicho, el turismo de observación, el turismo de corredores y cicloturistas, el turismo de salud, para conservar el patrimonio, pero también para disfrutarlo desde el punto de vista natural, cultural y gastronómico de nuestro medio rural. Desde luego, con especial atención a las actividades en nuestros espacios naturales protegidos para identificar los usos que tienen que tener y desde luego desarrollar infraestructuras, pero también protegerlos. Mejoraremos la señalización de la red de áreas naturales de Castilla y León en la red de carreteras autonómicas y en la red también estatal a través de ese sistema asisto del Estado. Crearemos una red de rodales forestales singulares. Esos bosques para la salud que son demandados por nuestro turismo nacional e internacional y desde luego nuestro turismo interior. Desarrollaremos esos parques micológicos que ese decreto de regulación de la micología que pusimos en marcha la legislatura pasada es un hito en la regulación de este tipo de producciones en España. Ahora tenemos que impulsarlo y desarrollarlo. Y muevo la cabeza el procurador de Soria diciendo, claro que sí, Soria es una provincia especialmente importante en esta materia. También lo es otras provincias. Tenemos que hacer un especial papel de desarrollo y promoveremos la red de áreas naturales protegidas como un excepcional plató de rodaje para el sector audiovisual en el que tenemos que trabajar. Y desde luego no solo esta potenciación de recursos y servicios ligados al medio natural, sino también que hay que apostar por la calidad en la gestión. Tenemos ya diez sellos de Q de calidad en los parques naturales y tenemos cinco cartas europeas de turismo sostenible. Tenemos que desarrollar e incrementar esta manera importante de quince reconocimientos de calidad europeos y por lo tanto vamos a trabajar en ello. Y en último lugar mejoraremos la dotación de las ayudas CIS y desde luego su gestión. Hay que incrementar la dotación y hay que tender a los objetivos que tuvimos en la época en la que había un gran potencial presupuestario en esta comunidad. Eso mejorará la calidad de vida de los habitantes, de nuestros espacios naturales y por lo tanto sentirá más orgullo de pertenencia y más tranquilidad de pertenencia a los mismos. En tercer lugar, no puede estar exento patrimonio natural y política forestal del cambio climático. Tenemos que poner en marcha un plan de acción forestal contra el cambio climático y en ese sentido varias medidas de especial trascendencia. Tramitaremos un nuevo programa de forestación. Eso quiere decir que vamos a actuar en varios puntos. Actualizando los referentes técnicos, es decir, las especies y técnicas de forestación más adecuadas en los nuevos escenarios climáticos en los que nos encontramos. Tenemos que conseguir seguir siendo líderes en repoblación forestal y repoblaremos en esta legislatura 15.000 hectáreas. Desarrollaremos una línea de colaboración con las empresas en sus programas de responsabilidad social corporativa para que nos ayuden a estas labores, a mantener sus cuidados, esas plantaciones y promoveremos una línea de inversión para emergencias en la restauración de los terrenos afectados por incendios forestales. Por lo tanto, un nuevo programa de forestación. En segundo lugar, la adaptación de la selvicultura a los nuevos escenarios climáticos. Tenemos que incorporar una gestión adaptativa y agilizar las intervenciones sobre los bosques para mejorar esas condiciones y resistan más al cambio climático. En tercer lugar, el refuerzo de las actuaciones de sanidad forestal, que son tan trascendentes en Castilla y León. Tenemos amenazas de nuevos patógenos de cuarentena, como son el nematodo del pino, la xilela fastidiosa, graves amenazas para nuestros bosques. Y, desde luego, plagas que afectan a la producción de frutos leñosos, como son la avispilla del castaño y el chancro, de especial incidencia en el vierzo, en nuestro querido y amado vierzo, en León, en Castilla y León. Y la producción del piñón, de especial trascendencia en este territorio, en Valladolid, mismamente, y en otras provincias, con investigación práctica y métodos para convertir esa chinche de las piñas. Y, por tanto, tenemos que hacer un especial impulso y reforma del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos con su laboratorio regional, que tenemos que mejorar. Y, desde luego, tenemos también que mejorar la divulgación y el asesoramiento a las asociaciones forestales y particulares que gestionan este tipo de masas forestales. En cuarto lugar, ya voy terminando esta responsabilidad y ya la comparecencia casi, la calidad de nuestros servicios públicos. Tenemos que culminar la modernización de la prestación de servicios por nuestro personal de campo, nuestros agentes medioambientales y nuestros celadores. Mejorar, sobre todo, su seguridad. Los equipos que permitan su localización, que puedan lanzar avisos de emergencia y captura y transmisión de información de medio natural. Por tanto, vamos a mejorar esos equipos y vamos a mejorar algo muy importante que no tenemos ahora en un adecuado estado, que son la dotación, las oficinas de comarcales. Por tanto, dotación y equipamiento de las oficinas comarcales del personal de campo. En segundo lugar, simplificaremos los procedimientos administrativos incorporando la teletramitación en las solicitudes de aprovechamiento de montos privados, en las autorizaciones de quemas y, desde luego, en las comunicaciones de actividades cinegéticas en los cotos privados de caza, que sean más ágiles en esta gestión. Y reforzar la educación ambiental, apoyando un programa de voluntariado en la restauración de terrenos quemados, específico en el marco del programa anual de voluntariado ambiental general. La concienciación también de los escolares, utilizando más nuestro centro de defensa contra el fuego que está en la ciudad de León. El voluntariado de responsabilidad corporativa social de las empresas, cada vez más demandado, lo vamos a tratar de gestionar mejor y, por tanto, incrementar su potencialidad. El programa BEN de visita de los escaleros a nuestros espacios naturales, la oferta de actividades senior de las casas del parque y, desde luego, la colaboración de esta dirección en la eficiencia de ERRON, recursos energéticos, agua y reciclado. Y entramos en un apartado de especial trascendencia para Castilla y León, que es servicios públicos esenciales en el área de patrimonio natural, como es el patrimonio forestal y, desde luego, la defensa contra los incendios forestales. En el primer caso, en cuanto al patrimonio forestal, estamos hablando y pecuario, 35.000 kilómetros de vías pecuarias y 1,8 millones de montes de utilidad pública, de hectáreas de montes de utilidad pública, no 1,8 millones de montes, 1,8 millones de hectáreas de montes de utilidad pública, vamos a continuar apoyando a las entidades locales en la gestión. 3.500 son, no son 1,8 millones, pero sí son 3.500 montes de utilidad pública en Castilla y León, incrementando sus aprovechamientos, invirtiendo en la mejora de su cubierta arbórea y, desde luego, defendiendo sus intereses ante Europa. Vamos a incorporarnos a la Organización Europea de Gestores Forestales Públicos, Eustafor. Colaboraremos también en la contratación de los aprovechamientos forestales. Después de los problemas que ha supuesto en esto la nueva ley de contratos del sector público, hay que aportar agilidad, transparencia y mayor valor en esas contrataciones. Consolidaremos el catálogo de montes de utilidad pública e incrementaremos los deslindes hasta alcanzar un millón de hectáreas. Elaboraremos algo muy relevante, que es un manual de identidad corporativa de los montes de utilidad pública, que permita identificar los montes catalogados, señalizarlos adecuadamente, sus condiciones de uso y coordinar lo mejor en relación a sus usuarios, a los paseantes, a los recolectores, a los cazadores, a los maderistas y a los ganaderos, con especial atención y colaboración con las entidades locales. E implantaremos un nuevo modelo de gestión de las vías pecuarias, que hasta ahora tenemos en Ciernes, que permita reinventar y reinvertir los ingresos por ocupaciones en su deslinde y restauración. Por tanto, una fuente importante de ingresos que tiene que contribuir a su mejora. Y en materia de defensa contra los incendios forestales, sobre la base de las premisas básicas del modelo existente, en el marco de los acuerdos del diálogo social, con ese operativo 100% público en cuanto a su gestión y a su dirección, coordinado con los medios de otras administraciones, varias cosas. Dos ámbitos de capítulos. Primero, avanzaremos en la mejora y consolidación de este sistema, de este operativo, que ha sido constante en la legislatura pasada y que hay un especial compromiso del presidente de la Junta de la Estudión por que siga esa mejora y la potenciemos, para cubrir adecuadamente los diversos niveles de riesgo durante todo el año y avanzar más en la profesionalización del personal que lo integra. Y para ello, elaboraremos una estrategia de coordinación de los medios de extinción de incendios forestales entre administraciones públicas que tengan en cuenta los nuevos medios que se van a ir incorporando. Consolidaremos y reforzaremos la cobertura anual del personal de dirección, de los técnicos y de los agentes mediamentales a lo largo de todo el año con la revisión del decreto de guardias. Incrementaremos los tiempos de trabajo de los medios de extinción, de las cuadrillas y de transportadas y también de las de tierra y la maquinaria. Ya lo hemos venido haciendo, lo incrementaremos. Ampliaremos la cobertura anual del personal fijo discontinuo de la administración conforme a los acuerdos del diálogo social. Crearemos unas nuevas unidades, autobombas con cuadrilla permanente que ahora no existen durante todo el año en función de la situación de riesgo de cada punto de la comunidad. Incrementaremos la renovación progresiva de los medios materiales, las autobombas, de las infraestructuras, de los medios de vigilancia, las bases aéreas, los puntos de agua y cortafuegos. Mejoraremos la dotación del personal técnico y de apoyo de los centros de mando por refuerzo y creación de equipos para apoyar el puesto de mando avanzado a los incendios forestales. Incorporaremos progresivamente nuevas tecnologías que ya venimos incorporando, mejorando los elementos de seguridad y de comunicación. Y todo ello con una mayor formación, con un papel más relevante de nuestro centro para la defensa contra el fuego que está en León, dotándolo de más personal y de más actividad. Y, desde luego, mejorando la transparencia, las relaciones con los medios de comunicación y que tengamos un operativo con una imagen propia y una denominación distintiva. Y, por supuesto, la prevención. Vamos a elaborar un plan integrado de prevención y defensa contra incendios forestales que marque la renovación del Plan de Emergencias y Protección Civil frente a Incendios Forestales en la Infocal y que se marque también en esa recuperación del Plan 42 que hemos iniciado y que tenemos que potenciar con las Administraciones locales para avanzar en prevención a la vez que fomentamos las actividades económicas en el medio natural. Y no puedo dejar de decir algo sobre la conservación de la biodiversidad tan relevante. Ahí tenemos que consolidar la red de espacios naturales protegidos. Tenemos preparada la declaración del Parque Natural de Sabinares de la Arlanza de la Yecla de Hamburgo. Modificación de esa denominación legal del Parque Regional de los Picos de Europa en Castellón por Parque Regional de Riaño y Mampodre que será de las primeras iniciativas legislativas que pondremos en marcha y que teníamos ya preparada en la declaración de la pasada. Desde luego, también el cambio de denominación del Parque Natural Fuentes Carrionas Fuente del Cobre Montaña Palentina con una complejidad que no es reconocida suficientemente por los palentinos y que quieren que se llame el Parque Nacional Montaña Palentina. Elaboraremos y aprobaremos el PRUG del Parque Nacional de los Picos de Europa que está muy avanzado en el ámbito de Castilla y León tal como hicimos con el de Guadarrama ya en producción. Desarrollaremos el inventario regional del patrimonio natural de Castilla y León en el catálogo de especies amenazadas. Aprobaremos el plan de monitorización del estado de conservación de la biodiversidad. Elaboraremos los planes de manejo de las principales especies de flora y fauna amenazadas. Implantaremos sistemas de seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor muy relevantes el visión americano el abispo en asiático desarrollando protocolos y herramientas de gestión para luchar contra estas especies. Y desde luego hay que elaborar el plan básico de gestión y conservación de las especies migradoras de Castilla y León fundamental en el mantenimiento de la actividad cienergética sobre estas especies. Y colaboraremos y seguiremos colaborando con la Consejería de Agricultura y Ganadería en la coexistencia de la fauna silvestre y de la fauna doméstica del ganado sobre todo del ganado extensivo que garantice su sanidad la rentabilidad y también la existencia en la coexistencia con la gestión del lobo. Y en este sentido esta coexistencia nunca pacífica y siempre problemática tenemos que apostar por esa convivencia con la promoción de las medidas preventivas con el mantenimiento y mejora de la indemnización de los daños a nuestros ganaderos ante los daños más indemnización y menos en menos tiempo en lo que hemos progresado de forma importante en la última legislatura y hay que potenciar en la actual. Desarregaremos los controles necesarios en las situaciones en las zonas conflictivas utilizando los controles de oficio de la Administración y la caza al norte del Duero donde no es especie estrictamente protegida. En materia de caza y pesca ya lo saben ustedes tramitaremos el proyecto de ley de caza donde ya hemos puesto en marcha ya hemos iniciado con esa consulta pública en gobierno abierto una misión en la que todos tenemos que estar de acuerdo una misión en la que estuvimos prácticamente todos de acuerdo en la modificación de la actual ley de caza y donde tenemos que sentarnos para estarlo en el proyecto de ley de caza que presentemos a estas cortes que tiene que agilizar la declaración y modificación de los terrenos energéticos establecer nuevos procedimientos de seguimiento de las poblaciones que garanticen su sostenibilidad que dé respuesta adecuada a los planes energéticos para su aprovechamiento y facilite la relación entre los titulares de los terrenos energéticos y la Administración. Y desde luego hay que mejorar la planificación de los recursos pesqueros hay que elaborar el plan de ordenación de recursos acuáticos y los planes de cuenca y la calidad de las ofertas de los cotos de pesca. Y continuaremos con algo que pusimos en marcha y que fue Castilla y León protagonista que son las licencias interautonómicas que lideramos hemos sido promotores y los cazadores y pescadores de todas las comunidades autónomas se han enganchado a este sistema facilitando los trámites administrativos. Por lo tanto todo en permanente diálogo y colaboración con las administraciones locales con los propietarios forestales con las representaciones del sector y con los acuerdos del diálogo social. Y en camino la última parte de responsabilidad de esta consejería que es protección civil. No por ser la última es menos importante es una relación administrativa de las direcciones pero desde luego la seguridad pública y la protección civil afecta de forma importante a la tranquilidad y a la seguridad de vida de los habitantes de las mujeres y los hombres de Castilla y León. Tenemos que mantener y mejorar un entorno seguro en Castilla y León. Que haya una sociedad concienciada y participativa pero que haya servicios acordes a las exigencias y a los riesgos que tiene esta comunidad. Ponemos en juego la calidad de vida de nuestros ciudadanos y también la vida de nuestros ciudadanos ante situaciones de emergencia que precisan una respuesta rápida y eficaz y por tanto no solo una actuación en el día a día sino especialmente cuando se producen esas emergencias. Todo con colaboración y coordinación. Aquí no hay una protección civil de Castilla y León otra del Gobierno de la Nación y otra de las otras administraciones. El sistema de protección civil es único. Por lo tanto coordinado planificado y en absoluta colaboración. Y para ello esbozo esta responsabilidad en varios apartados. Primero en dos protección ciudadana. Hay que potenciar la prevención y la planificación de las situaciones de riesgo en materia de protección civil. Y para ello varios puntos. Uno daremos cumplimiento al mandato de nuestra ley la ley 4.2007 de protección ciudadana de Castilla y León poniendo en marcha y aprobando por decreto el plan sectorial de los servicios de prevención extinción de incendios y salvamiento. Un decreto que lo regula que sea en avanzado estado que hemos negociado con las corporaciones locales con los sindicatos más representativos y que establece una distribución territorial de los distintos equipamientos a desplegar por las administraciones locales que son las competentes y responsables en su prestación conforme a la legislación del régimen local conforme a criterios geográficos demográficos de vulnerabilidad de especificidad de riesgo tiempos de respuesta y estadísticas de intervención que garanticen lo que la ley exige a la Junta que es que haya una respuesta homogénea en todo el territorio de Castilla y León. En segundo lugar tenemos que seguir actualizando y adaptando los planes de protección civil. Hemos actualizado el plan CAL por decreto 4.2019 pero tenemos que actualizar el INUNCIL el plan de protección civil ante inundaciones y el plan el MPCIL que es el plan de accidentes en que están involucradas las sustancias peligrosas. En tercer lugar impulsaremos la participación de las entidades locales en materia de prevención y gestión y las ayudaremos en esas guías de respuesta o planes de actuación de ámbito local que es su responsabilidad hacerlos pero que las pequeñas poblaciones tienen dificultades. Ahí hemos estado en la legislatura pasada hemos entregado 347 guías tenemos preparados otras 123 de respuesta ante inundaciones que vamos a entregar antes de que acabe este año y hay otras 300 en marcha para hacer. A lo que se sumarán los planes de actuación local general para prevener riesgos que promoveremos y fomentaremos los entornos seguros actualizando la cartografía de peligrosidad y riesgos naturales y tecnológicos y por lo tanto tiene que tenerse en consideración para el desarrollo de actividades que conllevan riesgos. Impulsaremos la elaboración y registro de esos planes de autoprotección tenemos ya 800 registrados en Castileón para aquellos establecimientos empresas e infraestructuras susceptibles de causar riesgo a la población desde luego hay que hacer accesible esa información para todos los organismos intervinientes en la resolución de emergencias mejorar esa accesibilidad y hay que elaborar los planes de emergencia exterior de los nuevos establecimientos de acuerdo con la normativa estatal ya tenemos 12 planes de establecimientos industrias que almacenan sustancias peligrosas hay dos para hacer y por tanto las nuevas verificaremos que se incorporen y también tenemos que colaborar con las asociaciones locales en la seguridad en los dispositivos preventivos en los eventos de gran afluencia de público en quinto lugar diseñaremos y ponemos en marcha un programa de estímulo de la cultura de la aprobación y la autoprotección en colaboración con la consejería de educación y especialmente destinado a escolares potenciaremos la red de voluntariado de protección civil apoyando nuevas asociaciones y agrupaciones dotando a las nuevas formándolas y dándoles seguridad jurídica y seguros adecuados para que puedan realizar su función con tranquilidad elaboraremos una ley una ley de los servicios de prevención e extinción de incendios de Castilla y León acorde a la realidad de la comunidad en el ámbito de sus competencias como un marco regulatorio para regular aspectos como el acceso la formación la carrera administrativa la homogeneización de la imagen del servicio de régimen disciplinario en definitiva un estatuto propio para dichos servicios como cuentan otras comunidades autónomas y en un marco participativo y colaborativo con las corporaciones locales y con los sindicatos más representativos regularemos la integración de los bomberos voluntarios en el sistema de protección ciudadana reconociendo su labor adaptando las categorías y desde luego teniendo un registro y colaborando en medios materiales y en la seguridad de su actuación promoveremos la formación y especialización de todo ese personal del voluntario y del profesional y desde luego adaptaremos el 112 a las mejoras tecnológicas y operativas que están disponibles y del centro de coordinación de emergencias que vamos a mejorar implantaremos el sistema AML Advanced Mobile Location para que las llamadas con dispositivos smartphone permita una localización geoposicional automática y sin ningún género de dudas con poco margen de error y desde luego impulsaremos dotar de personal técnico suficiente para la gestión de las emergencias en los planes de protección civil y por último tenemos que solicitar al gobierno de la nación el desarrollo de un sistema a nivel nacional que permita la difusión automática en el móvil de avisos a la población y a los responsables que cuando se entran en un territorio donde hay una situación de riesgo reciban en esos móviles un aviso automático para que puedan tener unas condiciones de preaviso y de seguridad que permita mejorar las medidas de autoprotección y finalmente ya el fin de mi exposición la seguridad pública la coordinación de los cuerpos de policía local una responsabilidad importante de esta consejería y para ello tenemos que garantizar después de ese real decreto 1449 barra 2018 que ha permitido afortunadamente para los agentes una edad de jubilación más beneficiosa pero que ha supuesto diezmar los efectivos de las policías locales de Castilla y León ahí tenemos que consolidar ese esfuerzo extraordinario que hemos hecho con un curso extraordinario en septiembre de formación además del ordinario de enero para poder dar respuesta a las peticiones de las distintas policías locales de nuestros municipios apoyaremos la creación de unidades especializadas manteniendo un plan de formación y por tanto especial interés en las actuaciones de intervención policial y desde luego adaptaremos a las nuevas necesidades el Eurocop esa herramienta de intercambio de información de nuestras policías locales y finalmente en materia de espectáculos públicos dos aspectos que son adaptar la regulación del procedimiento sancionador en materia de casuística de las infracciones de forma proporcional a los precios causados que haría una cierta desproporción en algunas partes de la regulación regularemos el funcionamiento de las plazas de todos los portátiles para garantizar la inspección técnica de manera periódica y regularemos las sesiones de juventud en desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la comunidad siete áreas de responsabilidad esta última este último área bajo la dirección general de Irene Cortés Calvo que como ven son líneas maestras importantes prioridades de una acción de gobierno en materia de fuente y medio ambiente especialmente relevante para la consecución de los objetivos de legislatura no lo vamos a hacer sin un compromiso que reitero de diálogo de concordia de acuerdos de todos los grupos políticos el mejor marco en el que estamos la casa del pueblo de Castilla y León las cortes de Castilla y León los grupos políticos mi mano tendida a ese diálogo y por lo tanto que todos consigamos esos objetivos de una mejor Castilla y León muchas gracias